El libro de los Proverbios en el capítulo 16, en el versículo 28. El hombre tramposo provoca peleas, y el que anda con cuentos causa enemistades. En ocasiones el deseo de tener, de poseer, nos lleva a nosotros muchas veces a caer en la mentira o en la trampa. Y este mundo nos ofrece eso, nos dice, oiga, a veces hacer trampa vale. No, Dios nos dice no. El hombre tramposo siempre va a conseguir eso, enemistades. Siempre no va a tener nunca verdaderos amigos. Por eso la invitación hoy para que ustedes y yo hagamos las cosas lo mejor posible sin pactar con la trampa, con la mentira, sino diciendo siempre la verdad y construyendo nuestra vida sobre esos pilares de honestidad que engrandecen el ser humano. No te preocupes si los otros por medio de la trampa de pronto salen adelante. Preocúpate para que tú, a través de la verdad y sobre los buenos cimientos, pueda también construir una verdadera vida y esa vida sea feliz.